Hola, mentes y cuerpos matemáticos. El único de los siete problemas del milenio que ha sido resuelto tiene una historia tan sorprendente como magnífica. Hoy en Derivando, la conjetura de Poincaré. Hola amigos, este vídeo está patrocinado por la Universitat Politècnica de València, la UPV. Los problemas del milenio son siete problemas muy importantes en matemáticas que fueron seleccionados por el Clay Mathematics Institute y anunciados en el Collège de France en el año 2000. La resolución de cada uno de ellos está dotada con un premio de un millón de dólares y a día de hoy, 17 años después del anuncio, solamente ha sido resuelta la conjetura de Poincaré. Por aquí te dejo los otros seis problemas. Ninguno de ellos está en un estado que nos permita decir que se va a solucionar pronto. Pero oye, ¿quién sabe? Hay muchos y muy buenos matemáticos investigándolos. Todos estos problemas son muy complicados de enunciar, así que vamos a ver si podemos explicar, aunque sea un poquito y simplificando bastante, la conjetura de Poincaré. Ahora teorema. Pero antes de nada, te presento a Poincaré. Como veis, ahí está explicándole algo a Marie Curie, mientras Einstein está detrás. No era cualquiera Poincaré. Bueno, pero volviendo al tema. La conjetura dice así. Toda tres variedad cerrada simplemente con hexa es homeomorfa a una tres esfera. Si no has entendido nada, no te preocupes, para eso estamos aquí. Mira, vamos a tratar de explicar cada una de estas palabras de forma que podamos hacernos al menos una idea aproximada, por partes. Tres variedad. Una variedad de tres dimensiones, por eso el tres, es una superficie que localmente, es decir, mirando de cerca pequeñas partes, es parecida al espacio normal, lo que en matemáticas llamamos R3. Existen variedades en todas las dimensiones, claro. Una uno variedad, o sea, de una dimensión, es cualquier curva. Una dos variedad, o sea, en dos dimensiones, es cualquier superficie. Y así todo. Cerrada. En este caso quiere decir que no tiene borde y es compacta. La definición matemática es un poco sutil, pero para entendernos hoy, basta decir que es acotada. Vamos, que en ninguna parte se va al infinito sin remedio. Simplemente conexa. Aquí está la clave del asunto. Simplemente conexa significa que no tiene agujeros que la atraviesen del todo. Esto es fácil de ver en superficies o en curvas, pero en dimensiones altas no es tan sencillo y se suele explicar diciendo que cualquier curva cerrada sobre la superficie se puede contraer a un punto sin romperla y sin salir de la superficie. Por ejemplo, si tengo una gomita de pelo superflexible, esa sería mi curva cerrada, y un balón de playa, yo puedo contraer la gomita hasta un punto sin salirme de la superficie del balón. El balón de playa es simplemente conexo. Pero, por ejemplo, con un flotador hay curvas que no puedo contraer. Cualquiera que abrace al flotador no la podré contraer. Homeomorfa. Que dos variedades sean homeomorfas quiere decir que podemos transformar una en otra sin romperla y sin pegar partes. Simplemente estirando o algo así. En realidad la definición es, de nuevo, más técnica, pero con esta idea nos puede servir hoy. Por ejemplo, dos variedades que tengan distinto número de agujeros que las atraviesen no son homeomorfas. Un balón de playa no tiene agujeros y el flotador tiene uno. No son homeomorfos. Es decir, no podemos transformar uno en otro solo estirando, sin cortar ni pegar partes. Y finalmente, esfera. Bueno, esta no suena más, ¿eh? Una N esfera es una pelota de N dimensiones. Cuidado que aquí consideramos solo la superficie exterior de la esfera. Por ejemplo, una unoesfera es una circunferencia. Una dosesfera es un balón de playa. Y una tresesfera es una cosa equivalente en una dimensión más y que no nos podemos imaginar. Vale, pues, oído cocina. Ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a recordar el enunciado de la conjetura de Poincaré ahora que todos sabemos qué son todas estas cosas. Toda tres variedad cerrada, simplemente conexa, es homeomorfa a una tresesfera. O sea, que toda superficie finita de esas sin agujeros que las atraviesan la podemos transformar siempre en una esfera sin romper ni pegar nada. Os lo he dicho de otra manera, que la única variedad que tiene esa propiedad de ser simplemente conexa es, esencialmente, la esfera. No parece tan complicado de demostrar, pero sí lo es. Lo curioso del asunto es que esto estaba demostrado en N dimensiones. Los casos de 1 y 2 dimensiones se habían demostrado hace tiempo. Los casos de dimensiones 4 y más altas también se habían demostrado desde los 80, aunque parezcan más complicados que el de 3 dimensiones. El único que se resistía desde el tiempo de Poincaré era el de 3 dimensiones. Y entonces llegó Perelman. El bueno de Grigory completó el trabajo de Richard Hamilton, lo que le llevó a demostrar la llamada conjetura de geometrización, más general que la de Poincaré, y que al resolverse, también resolvió la de Poincaré. Con esto quedaba descifrado el primero de los problemas del milenio. Y el comité del Clay Institute llamó a Perelman a San Petersburgo para decirle que había ganado el millón de dólares. Pero Perelman rechazó ese millón de dólares. Rechazó la medalla Fields que le había concedido la Unión Matemática Internacional y rechazó cualquier premio que se le ofreció. ¿Sus motivos? Para él no era justo que le dieran el premio solo a él y no a Hamilton. No le parecía justo como se daban los premios. Así que pasó del tema. Podéis pensar que es un raro, un loco, no lo que queráis. Hoy en día hay gente que es capaz de cualquier cosa por dinero. Perelman no es una de esas personas. Lo que está claro es que es una persona única. De momento nadie más ha logrado resolver ninguno de los problemas del milenio. Hasta el próximo vídeo.